Bien, a continuación en este video les voy a mostrar cómo deben realizar el análisis de palabras claves, cómo lo pueden hacer en forma simple y en forma efectiva, ya que encontrar las palabras claves adecuadas, bajo las cuales vamos a posicionar ciertas páginas de nuestro sitio web, es muy importante. Y en términos simples, un análisis de palabras claves consta de tres etapas. La primera de ellas es identificar dentro del nicho de mercado en el cual nos encontramos, dentro de la palabra clave principal de nuestro sitio web, aquellas derivadas de esa palabra clave que poseen por un lado un nivel de demanda, un nivel de búsquedas importante y por otro lado un nivel de competencia baja. De esta forma vamos a encontrar subnichos, subderivadas de nuestro nicho principal con niveles de competencia bajos, lo que nos va a permitir a través de el trabajo de optimización interna que vamos a realizar en el sitio web y posterior trabajo de generación de enlaces posicionarnos en los primeros resultados de búsqueda para esa palabra clave, para ese subnichos. Y en principio vamos a asumir que queremos subir un sitio web relacionado con negocios en internet. Negocios en internet lo vamos a considerar como nuestra palabra clave principal y vamos a buscar un subnicho interesante de posicionar para poder subir dentro de nuestro sitio web una página relacionada con este término. Y la idea va a ser posicionar esa página web idealmente en el resultado número uno de Google. Por lo cual, estando en Google, yo en este momento me encuentro en Google, voy a tipear mi palabra clave principal para hacer una primera revisión del mercado en el cual estoy ingresando. Y en primera instancia ya puedo ver que el nicho de mercado de negocios en internet posee alrededor de 5.270.000 resultados de búsqueda. Esto quiere decir que hay 5 millones de sitios que de una u otra forma se encuentran relacionados con mi término principal. Y para encontrar el real nivel de competencia que tiene este término, ustedes deben incorporar a su búsqueda la frase O-In-Cycle. Dos puntos y mi palabra clave principal. Y de esta forma Google nos va a arrojar todas las páginas web que tengan asociada para mi palabra clave principal en su título. Y si se pueden ver, el nivel de resultados bajó notoriamente, bajó a 211.000 resultados. Esto quiere decir que para esta palabra clave, este es el real nivel de competencia que poseo en el posicionamiento. 200.000 sitios web, lo cual lo hace un mercado tremendamente interesante. Pero como nosotros lo que queremos es posicionar en las primeras posiciones una página de nuestro sitio web, nuestro sitio web no necesariamente se va a llamar negocioseninternet.com. Pero sí podemos posicionar una página de nuestro sitio que esté optimizada para la palabra negocios en internet o una derivada de esta palabra. Y eso es lo que vamos a ir a buscar a continuación. Pero antes de ir a mostrarles la herramienta palabras clave para poder identificar aquellos subnichos de negocio de esta búsqueda principal, les quiero dar dos tips, dos consejos. Y uno es que ustedes pueden, a través de la búsqueda avanzada de Google, siempre ampliar, por un lado, el número de resultados que le ofrece la página principal. Pueden cambiar los idiomas, como ven acá. Pueden cambiar la región, el formato. No se contenten solamente con la búsqueda normal de Google. Entren a la opción búsqueda avanzada y vean todas las derivadas de búsqueda que ustedes pueden lograr a partir de esta herramienta. Por lo cual, para efectos de este video, vamos a ajustar los resultados por página. De 10 resultados, voy a poner el máximo que son 100 resultados. Quiero que Google me entregue 100 resultados por cada página de resultados que encuentre o que genere. Por lo cual, voy a la búsqueda de Google y podemos ver que para la búsqueda que estábamos trabajando, todavía está desplegando los otros sitios web, ahí está. Tengo 100 resultados para la primera página y esto es muy útil porque les ayuda en la navegación, les ayuda en el análisis y pueden ir viendo en forma más rápida, en cierta medida, cuál es su real competencia. Tengo 100 sitios y como pueden ver, me sigue arrojando 10 páginas de 100 sitios cada uno. Ahí están los 100 o 200 mil sitios que me está buscando como resultados probables para esta búsqueda, la cual le he incorporado la glosa All in Titles que permite que me arroje solamente resultados con sitios web que tienen mi palabra clave en su título. En el MetaTitle de la optimización interna tiene nuestra palabra clave. Incluso si nosotros vamos a ver la competencia, en este caso vamos a ir a revisar esta primera página que es negocios-internet.com Este es el primer resultado de búsqueda para mi palabra clave principal, por lo cual me debe interesar mucho revisar esta página web, ver cómo es su optimización interna y en cierta medida que les quiero mostrar cómo poder sacar ideas de nuevas palabras claves a partir de las páginas web principales de su nicho de mercado. Y eso lo logran estando dentro de la página, vemos que acá está el MetaTitle que es el que nos arroja en el resultado de Google. En la opción Página de su buscador ustedes pueden ir a ver el código de fuente. Acá abajo, ver código de fuente y Explorer me va a mostrar el código de fuente y dentro del código de fuente ustedes pueden ver que acá al comienzo está el MetaKeywords que es la descripción de palabras clave que tiene definido este sitio web. Este sitio web es el resultado número uno para mi búsqueda principal, por lo cual las palabras clave que pueda tener de una u otra forma me pueden interesar. Negocios en internet, vender en internet, atraer tráfico, derechos de reventa, negocios online, sitio web. Son ideas de palabras claves de nuevos nichos o de subnichos dentro de mi nicho de mercado principal. Esto es una idea de cómo pueden ir obteniendo nuevas palabras clave. Y el análisis posterior para encontrar subnichos de esta palabra clave que es en este caso el negocio de internet, yo les aconsejo lo hagan a través de la herramienta palabras clave de Google. Si bien existen muchas herramientas palabras claves para palabras claves en internet, la mayoría está asociada a palabras en inglés, nichos de mercado en inglés y los resultados de búsqueda son para las búsquedas que se realizan en el mercado inglés, por lo cual creo yo una de las pocas herramientas que de verdad arroja resultados para el mercado hispano identificada por país es la herramienta palabras clave de Google. Debido a la internacionalidad que posee Google, esta herramienta de palabras clave para aquellos que trabajan en el mercado hispano es tremendamente útil. Si bien no es la más completa que existe en internet, es la más eficiente ya que nos permite identificar realmente el nivel de búsqueda que puede tener una palabra clave en nuestro real nicho de mercado, que son los países de habla hispana. Para encontrar esta herramienta basta con buscarla en Google. como pueden ver ahí me entregó los resultados y esta primera opción es la herramienta palabras clave, que les aconsejo guardarla en sus favoritos para tener acceso rápido a ella. Y una vez descargada la herramienta, a continuación les voy a mostrar cómo deben realizar esta búsqueda para encontrar efectivamente derivadas de mi palabra clave principal, derivadas atractivas, derivadas con un nivel de búsqueda interesante. Y escribiendo mi palabra clave principal, negocios en internet. Antes de realizar la búsqueda debo hacer algunos ajustes. Primero, el primero de ellos es ajustar dónde o qué tipo de resultados quiero que me arroje y voy a buscar resultados de todos los países de habla hispana. Bien, de esta forma voy a conocer el mercado real que puede tener mi página web relacionada con negocios en internet. Todos los países de habla hispana. Y a continuación les aconsejo siempre incluir en este casillero que tienen al costado izquierdo que dice incluir términos, su palabra clave principal. De esta forma solamente va a entregar resultados que incorporen esta palabra clave. Y va a dejar fuera aquellas palabras que quizás pueden estar relacionadas pero que no incorporan el término. Validamos la búsqueda. Y antes de arrojar la búsqueda debemos seleccionar los tipos de concordancia que queremos que nos muestren. Recuerden que existen tres tipos de concordancia y tienen relación con la forma en que los usuarios de Google realizan las búsquedas. Por ejemplo, si yo selecciono la concordancia exacta en la herramienta palabras clave de Google, los resultados que me va a mostrar esta herramienta son de aquellas búsquedas que se realizan exactamente con mi palabra clave. Es decir, el usuario fue a Google y puso en este caso negocios en internet. No puso nada antes, no puso nada después. La búsqueda puntual de mi palabra clave. Esa es la concordancia exacta. La concordancia de frase es cuando el usuario puso mi palabra clave, mi frase clave, acompañada de otros términos. En este caso, negocios en internet online o negocios en internet en forma rápida o alguna derivada de mi palabra clave principal. Me va a mostrar cuántas búsquedas existen para esas derivadas. Y la concordancia amplia me muestra todo. Me muestra cualquier búsqueda que se haya producido incluyendo mi palabra clave, pero aceptando derivadas de ella. Es decir, puede poner derivaciones con palabras intermedias. Negocios online en internet o negocios de ropa deportiva en internet. Esa es una derivada. Está incluyendo mi frase negocios en internet, pero le incorporó la glosa ropa deportiva. Y eso me lo va a mostrar como concordancia amplia. Por lo cual, para efectos del análisis de mi palabra clave principal, además de incluir el término en este casillero de la cota de izquierdo, deben seleccionar solamente las concordancias exactas y de frase. Y de esa forma van a tener una visión más clara y más transparente del real nivel de búsquedas que tiene su palabra clave. Porque si incorporan la concordancia amplia, la verdad que la concordancia amplia incluye una serie de búsquedas que no necesariamente están relacionadas con las necesidades puntuales de su nicho de mercado. Como les mencioné anteriormente, quizás les va a mostrar la búsqueda negocios de ropa deportiva en internet. Y ese no es nuestro nicho de mercado. Por lo cual, les aconsejo dejar en principio la concordancia amplia fuera. Y una vez que tienen ya todos los criterios definidos, realizamos la búsqueda. Ahí tenemos el resultado de nuestra búsqueda. Vemos que nos está arrojando cerca de 40 palabras claves, en principio, para los criterios y las selecciones que definimos. Y vemos que acá tenemos la concordancia exacta de negocios de internet tiene 3.600 búsquedas mensuales a nivel global y a nivel local. En este caso, se repiten ambos resultados porque, en cierta medida, estoy poniendo todos los países. Lo que significa que el nivel local que he definido son todos los países. Por lo cual, me muestra el mismo resultado que a nivel global. Y la búsqueda negocios en internet con concordancia de frases, es decir, entre comillas, tiene 8.100 búsquedas mensuales. Es un mercado interesante, pero recuerden que lo que nosotros estamos buscando es encontrar derivadas de esta palabra clave principal para poder optimizar una página específica dentro de nuestro sitio web y posicionar esa página específica en las primeras posiciones sin grandes esfuerzos o sin gran trabajo de posicionamiento. Y eso lo vamos a lograr identificando, en primera instancia, una palabra clave que esté dentro de nuestro nicho de mercado, que sea relevante a la temática de nuestro sitio web, pero que posea un nivel de competencia extremadamente bajo. Y esto lo pueden hacer identificando una primera lista de palabras claves que tengan un nivel de búsqueda razonable o apropiado o que en el fondo les atraigan como palabras claves e ir a realizar la búsqueda una por una en el buscador para determinar cuánto es el nivel de competencia real que tiene. Y en este caso, si nosotros ponemos a buscarnos, miren, por ejemplo, la derivada de mi palabra clave negocios en internet. Cómo hacer negocios en internet tiene, en concordancia exacta, 260 búsquedas. Que si bien es un nivel de búsqueda relativamente bajo, si yo logro posicionar mi página web, una página web de mi sitio web para esta frase en la primera posición de Google, créanme que nos vamos a llevar una parte importante de estas 260 búsquedas. Un 10% de esas 260 búsquedas ya son 26 visitas, 26 nuevos potenciales clientes. Y si bien podemos seguir buscando y encontrar derivadas o incluso palabras clave principales que aborden un nicho más interesante para efectos de este video, imaginemos que queremos revisar si esta derivada de mi palabra clave principal me sirve. Posee un nivel de competencia lo suficientemente bajo como para poder yo optimizar dentro de mi sitio web una página web a la cual le voy a incorporar. Recuerden que en el video anterior revisamos las estructuras de la URL. La URL que va a tener esta página que yo quiero posicionar va a ser exactamente la misma palabra clave o derivada de palabra clave que estoy encontrando. Por lo cual la URL completa va a quedar www.misitio.com en este caso como hacer negocios en internet.html Esa página web si se encuentra bien optimizada internamente que en los videos a continuación les voy a mostrar como realizar esta optimización sin duda ante un mercado de una baja nivel de competencia se va a posicionar número uno o en las primeras dos o tres posiciones en forma muy fácil y en forma muy rápida. Por lo cual si yo quiero ir a ver este mercado, hago clic vamos a ir al que posee concordancia de frase y vemos que el resultado que nos arroja para la búsqueda como hacer negocios en internet posee aproximadamente en forma amplia 2.370.000 resultados. Pero como yo quiero conocer realmente cuál es mi competencia es decir, cuáles son aquellas páginas web que están optimizadas para esta frase que poseen esta frase exactamente como está definida en su título recuerden, debo incorporar la glosa y google ya me arroja los resultados reales que existen como nivel de competencia para esta frase como hacer negocios en internet solamente posee en el index de google 2.890 resultados 2.890 sitios web que en cierta media están optimizados para esta frase clave pero es un número extremadamente bajo y un número que ante un buen trabajo de optimización interna y un buen trabajo de generación de enlaces y de posicionamiento externo vamos a lograr sin duda posicionar nuestra página web en las primeras posiciones para este sub nicho como pueden ver acá el primer resultado que vendría a ser nuestra competencia principal el dominio es negocios del futuro tiene una de las palabras clave dentro de su dominio principal y tiene como nombre de la página web la frase clave como hacer negocios en internet es esta página web que si yo la voy a revisar es a la cual debo en cierta medida copiar o ver como es la optimización interna que posee que el nivel de competencia posee y ahí podemos ver la página web como está optimizado en su título es una página que está en wordpress y bueno no vamos a revisarla en detalle en este video pero esta es la página web que está primera para el resultado de nuestro sub nicho seleccionado y tanto esta como las primeras tres las primeras cinco deben verlas y deben revisarlas para ver que tan fuertes están en la posición que ha mostrado Google para ellas y también lo que pueden hacer es entrar al dominio este dominio y ver cuantos enlaces entrantes posee esto lo podemos hacer poniendo entre comillas la url principal de la página fíjense esta es la página que está posicionada número uno no es el sitio es la página dentro del sitio negocios del futuro punto com y solamente hay cuatro resultados es decir no tiene links entrantes hacia esta página y si este mismo análisis lo realizamos para el dominio principal borramos la extensión y ponemos solamente el dominio negocios del futuro punto com vemos que Google nos muestra nueve mil setecientos noventa resultados es decir en teoría existiría este dominio principal negocios del futuro punto com estaría nueve mil setecientos noventa veces linkeado en Google ya sea desde otras páginas web como también desde páginas web internas como tenemos esta extensión acá esta es una página web dentro del sitio web las primeras cuatro o cinco son páginas web y ya a continuación empiezan los enlaces entrantes que poseen otras páginas web como pueden ver acá hacia negocios del futuro punto com y de esta forma estableciendo el dominio entre comillas con triple W ustedes pueden identificar en Google lo fuerte que puede estar un sitio web en la posición que muestra Google el nivel de enlaces entrante es un indicador muy claro de el trabajo de posicionamiento que existe detrás por lo cual realizar este análisis en forma muy simple incluyendo el dominio entre comillas en el buscador de Google va a permitir a priori saber si las primeras posiciones de los resultados de mis palabras clave principales están bien posicionados no no no